Bienvenidos Androide A un nuevo video de The Androide 2.0 Hoy estamos en Toon Penguín Tranquilos no se va a ver así Solo por lo blanco Vamos a ir a un lugar Disca Tienda de ropa Cafetería Vamos a jugar a puré de frutas Ah tengo que usar las flechas Joder tío joder Enciendo el tele Ah no puedo caer No puedo caer Entiendo Ahí Bien Banana Uva Naranga Ahí está Ay necesito dos narangas Digo no Dos mandanas Oh joder Ay 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 No Soy un desastre para la vida Ahí está Uva La salto No no Bien Joder Bananita dolca Bananita dolca Esto no sé lo que es Enciendo el tele ¡Esta madre! No 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 ¿Qué? Lo toqué Lo toqué Club Penguín contra mí Bueno Eso ya Yo ya soy malo Ahí Brambuesa Manzana Banana Ahí está Sí 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 No A ver si puedo terminar No Vaya Seca el tiempo Un buen Trabajo Me dijeron Pero che Noticias del Club Penguín Vamos a ver Noticias del Club Penguín No No entiendo Bueno Voy a hacer algo por así Oso Vamos a irnos de ahí porque no entendí absolutamente nada Manu, que raro, ay no se puede pasar, ah si se puede ok, oh f***, ok Oh, con todo money Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Me queda poco espacio Por eso lo vamos a terminar ahora Adios